No hay amor en las congregaciones Hay mil fallos, defectos y errores Oran y cantan y quieren ser aplaudidos por los hombres Sobre sí mismos se arrojan flores Entre ellos se creen los mejores Y pretenden hacerme seguir mandamiento de hombre Estas son las palabras que digo Cuando por mi culpa me siento fatal No reconozco mi descuido Echando las culpas sobre los demás Buscándonos para los ajenos Se agrava el problema y empeora mi mal Los hermanos me han dejado de lado El pastor no me ha visitado Hace días que no voy al culto y no les ha importado Me han herido, me han desengañado Y al pecado me he visto arrastrado Si no fuera por los demás yo no me habría apartado Estas son las palabras que digo Cuando me doy cuenta que me encuentro grande Pero no me pregunto a mí mismo Cuánto tiempo hace que deje de llorar Me resulta más fácil hermanos Decir que a los demás se me aporta lo mal Se me aporta lo mal Se me aporta lo mal Hasta la puerta del culto he llegado Los hermanos estaban orando Y he podido escuchar la oración De un corazón quebrantado En su oración mi nombre ha pronunciado Y al Señor le decía llorando Hecho de menos a mi hermano Que antes se sentaba a mi lado He notado que algo se rompía Que se comovía dentro de mí Se me ha hecho un lodo en la garganta Al oír que mi hermano lloraba por mí Ha venido un renuevo a mi vida Y ahora de nuevo me siento feliz Hoy me siento feliz Hoy me siento feliz Cuántas veces nos equivocamos Y pensamos mal de los hermanos Y no vemos los males que hacemos Por nuestras propias manos Con amor debemos soportarnos Ver lo bueno y no siempre lo malo Y podremos vivir como los verdaderos cristianos Hoy te anuncio mi hermano del alma Que hay un enemigo presto para herir Es padre de mentira al diablo Y para de los daños le da igual mentir No nos dejemos engañar mis hermanos Pues todos unidos debemos resistir Y debemos resistir Y debemos resistir Y debemos resistir Y debemos resistir